Si has ganado bastante, tú eres el único parado sin un mérito delante Sin un mérito delante, pero espera que se va Este maricón a mí que me quiere contar Sin un mérito delante, más que puedes explicar He participado en competencias donde tú ni estás Porque yo estoy en las grandes, imbécil Por eso que tú no estás ni en la liga, Péptil Tú que vendrás a Perú a hacer freestyle Y lo primero que preguntarás es ¿Dónde queda copyright? ¿Dónde queda copyright? Pero te disparo Este maricón te juro que yo le encaro Y en la copa Movistar Y eso es como te lo encaro Y veo que tú no tienes los conceptos claros Pero este es repetida dentro del fin Yo el año pasado en supremacía en sí Él ha ganado otra huevada por ahí Ven, finalmente, no sé qué vendí Claro, en supremacía cuenta en sí Claro, fuiste a supremacía cuenta aquí Fuiste a supremacía, pero que me cuenta a mí Te hago una mejor pregunta ¿Cuándo le has ganado a Gil? ¿Cuándo le he ganado a Gil? Las mismas veces que tú has cambiado hoy día tu foto de perfil Así que tú no sabes, no me hagas rejil Que yo estoy matando a este chivolo perejil Claro que yo me cambio mi foto de perfil Claro que yo me cambio mi foto de perfil Una cosa que yo te puedo decir Me hago foto con mi puta costada junto a mí ¡Hala de nuevo! Estas situaciones Alocan los reales y los que faltan cojones GCR, ya entendí tus situaciones Los que entran por talento y por recomendaciones Recomendaciones, pero espera que se va Y en esto de rap Te prometo que te ayunas En este club, prometo que te desayunas Has estado en todos los homos Y no ganaste ninguna No payaso, no estuve en la primera Me fui a tomar En la segunda me dio ganas de faltar Tú no eres trapero, ellos son de barrio Tú dices, papá, falta Gucci en mi armario Falta Gucci en mi armario que me cuenta aquí Este maricón ya no tiene nada de free No necesito el Gucci para yo bien vestir Si recuerdo que mis palabras son las sufrir Calle imbécil, te falta mantequilla Tú eres un chivolo que tiene musletilla Gracias GCR por ponerme cosas sencillas Pero yo creo que ya le había ganado a Bonilla Cállate la boca, ahorita tú no te espilas Es más maricón, no sé ni por qué te vacilas Tú prefieres el trago, pero estás en la pila Yo prefiero líneas de rapas de que son de tequila Tiempo, batería, un aplauso A ver, a ver, a ver hermano